hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal el día de hoy es la segunda parte si se puede decir así de bueno haciéndole el doblaje a un personaje de final la película de ya el bueno el día de hoy me dieron el papel para la alma de foxy estoy feliz pero ahora sabrán lo que es el verdadero sufrimiento de una muerte no recuerdas verdad nosotros te extrañábamos